Mbappé dijo en una entrevista que su mayor sueño sería ganar la Champions con el Paris Saint Germain. La entrevista se la hizo Neymar para la revista del club y fue más o menos así. ¿Cuál es tu gran sueño después de todo lo que has conseguido? Mi mayor sueño con el Paris Saint Germain es ganar la Champions y con Brasil la Copa del Mundo. ¿Y para ti? ¿Por qué no otra Copa del Mundo? Nah, el próximo Mundial es para mí. ¿Cuál es tu próximo gran sueño después de haber ganado el Mundial? Mi mayor sueño es ganar la Champions con el Paris Saint Germain. Eso sería fantástico, pero ganar otra Copa del Mundo estaría bien también. Esa respuesta seguro no les gustó a los madridistas, pero un dato importante es que esa entrevista se hizo en mayo antes de que se dijera que el francés ya le avisó al club que no renovará. Todo sigue estando en el aire con esta novela, cracks. Recuerden, cracks, que todos los días subimos videos con las mejores noticias del fútbol europeo. Hay que suscribirse a este canal para no perderse de nada. El nuevo delantero del Barça, Memphis Depay, se comparó con Luis Suárez cuando le preguntaron si se consideraba un jugador rebelde. Esto dijo. Creo que rebelde suele usarse como algo negativo, pero a veces puedes usarlo como algo bueno. A veces si eres rebelde en el campo te puede dar algo extra y ayudarte a ganar el partido. Por ejemplo, Luis Suárez ha ganado muchos partidos y ha marcado muchos goles sin ser la persona más simpática y dulce del mundo. No me importa que me llamen rebelde, cada uno es libre para crearse su propia opinión. Una pregunta que tienen muchos aficionados es cómo van a encajar los hombres de ataque en el esquema de Koeman. ¿Podrá jugar Memphis con el Kun, por ejemplo? Él mismo responde. Yo me veo en muchas posiciones, de delantero, de extremo izquierdo, de falso nueve. Puedo jugar en todas estas posiciones y me siento cómodo allí. Con Messi y el Kun seremos muchos atacantes, pero todos diferentes en mi opinión. Tengo habilidades y puntos fuertes diferentes a los de Agüero, por ejemplo, o cualquier jugador. Creo que los tres somos compatibles y diferentes, pero vamos a ver cómo se da todo. Añadió que le da igual qué número use y dijo que quiere tatuarse muchos títulos con el Barcelona. Para que tus amigos sepan que tú sí estás bien informado, comparte este video. Los equipos españoles solo pueden tener en su plantilla tres jugadores extracomunitarios, o sea, tres que no tengan pasaporte de la comunidad europea y eso podría ser un problema para el Real Madrid. Los blancos tienen en este momento a Vinicius, Militao, Rodrigo y Bale como extracomunitarios. Gales, por el Brexit, ya no sería parte de la Unión Europea, así que Bale cuenta como extracomunitario. Son cuatro y solo se permiten tres. En teoría, alguno tendría que salir del equipo. Sobre este tema, nuestro amigo Ramón Álvarez de Montt tiene información calientita desde España. Muy buenas, cracks. Me pide Manu una opinión sobre la situación de extracomunitarios del Madrid y la verdad que os voy a poder dar una opinión y una información. Como ya he venido informando en mi canal de YouTube, Ramón Álvarez de Montt, la información que yo tengo es que, desde luego, Rodrigo y Militao serán extracomunitarios esta temporada con total seguridad. En el caso de Vinicius, ya está en trámites de obtener la doble nacionalidad, la nacionalidad española. Parece ser que hay muchas posibilidades de que esto ocurra entre el mes de julio, incluso, y el mes de agosto. Los trámites están ya muy cercanos, falta prácticamente un sello. Y el tema B no está claro. La información que yo tengo del Real Madrid es que cuentan con que va a ser comunitario, cuentan con que se va a imponer el sentido común, ya que Bale ya tenía un contrato firmado con el Real Madrid antes del Brexit, y que entiendan que, bueno, el Brexit no puede perjudicar su situación deportiva con respecto al Real Madrid. Así que veremos cómo se resuelve, pero de los cuatro extracomunitarios que ahora mismo tiene el Madrid en plantilla, dejando al margen a Cubo, que saldrá seguramente cedido, Vinicius tiene muchas posibilidades de obtener la doble nacionalidad y Bale tiene posibilidades de ser considerado comunitario. Así que esa es mi opinión y esa es mi información en este caso. Un fuerte abrazo. Gracias Ramón. Recuerden suscribirse a su canal. Herbert Heiner, el presidente del Bayern Múnich, aclaró varios rumores sobre sus jugadores. El primero, una posible venta de Robert Lewandowski. Tiene dos años más de contrato y seguirá jugando aquí, incluso me imagino prolongando su contrato por más tiempo. Definitivamente estará jugando aquí en el Bayern las próximas dos temporadas. Además, dijo que el polaco es un fuerte candidato a ganar el Balón de Oro y que de momento no le están buscando sucesor, por lo que descartó a Haaland. En los últimos días se ha hablado también de la posible salida de León Goretzka y Joshua Kimmich, pues así tranquilizó el presidente a los hinchas del Bayern. Son grandes jugadores y quieren ganar una cantidad decente de dinero. Estamos en una buena y constructiva plática con ellos. Estaban de vacaciones, pero ahora que han regresado retomamos las pláticas y espero que lleguemos a un acuerdo en las próximas dos semanas. Cracks, hoy va un saludo especial a los aficionados de San Lorenzo, el equipo argentino que fue el primero en levantar la Copa Sudamericana. Mañana saludaremos a los hinchas de algún otro equipo. ¿Cuál será? Soy Dani Mendoza y nos vemos en el próximo video. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Dicen en Inglaterra que Jurgen Klopp quiere a Adam Atrobré y para conseguirlo podría ofrecerle al Wolverhampton a Origi, Shaqiri, Minamino o Nathaniel Phillips. Por cierto, Steven Gerrard se descartó para dirigir a Liverpool. Me halaga que me consideren, pero estoy centrado en mi trabajo. No vine por accidente al Madrid, dijo Luka Jovic. El delantero quiere quedarse. Lo único que espero es evitar las lesiones por completo, dijo. El Arsenal llegó a un acuerdo para fichar al defensa del Brighton Ben White cuando regrese de sus vacaciones. En Italia dicen que Mikel Arteta quiere deshacerse de la cassette y fichar al Autoro Martínez, que costaría mínimo unos 70 millones de euros. Sergi Gómez es nuevo jugador del español. En las últimas horas ha sonado el nombre de Jérôme Boateng como posible refuerzo del Sevilla. TudoSport dice que la Juve sigue trabajando para lograr el fichaje de Manuel Locatelli y que además están pendientes de Gabriel Jesús en caso de que Cristiano se vaya. Sergi Niodés ha dicho no a tres clubes en las últimas semanas. Arsenal, Borussia Dortmund y Mónaco. Informa el diario Sport. Cracks, parte final del video. Ya saben que están los Juegos Olímpicos y desgraciadamente para muchos argentinos no pasó Argentina en la siguiente fase del grupo porque pues empezó con España, no le alcanzaron los puntos pero Brasil sí pasó, sí le alcanzaron los puntos y todo. Pasó la siguiente fase. Obviamente, obviamente, hay como pique, ¿no? Por lo de la Copa América. Aquí Argentina. Brasil y así. Aquí estamos viendo un video donde los brasileños están viendo un estado que dicen de sus hermanitos solamente burlándose de los argentinos. Ya se pueden ir a su casa. De los argentinos. Y De Paul no se quedó atrás. Ya saben, De Paul es argentino. Puso esta imagen. Y como obviamente se ve como de ello, no sé. Esa imagen usted habla por sí sola, ¿no? Y pues la eliminó. Como que se arrepintió y dijo, no, no va a caer esto. Y la eliminó. Pero obviamente la vieron. Y a su contestación, Richarlison tampoco se quedó callado y puso esta imagen donde sale peleando referente sea lo de los mundiales, los mil goles, la Copa América que la ganó en el 2019. Como ven, cracks, este tipo de acciones que traen ahí los futbolistas. Y cracks, Fer y yo las dejamos con esta buena información. Ya saben que aquí abajito les dejamos los links para que vayan a seguirnos. Tenemos especiales, titulares y mucha información que no se tiene que perder, ¿verdad, Fer? Claro que sí. Nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!